Por favor, no me vayas a decir que te quieres morir, mi amor. Mira, los dos sabemos que la vida no es fácil. Que la vida está llena de miserias, de traiciones, de vicios. Pero, ¿sabes? La vida es como... como una moneda, tiene dos caras. Y también está la otra cara. Una vida bella, llena de alegrías, de felicidad. Y de ti depende de qué lado de la moneda quieres vivir. No importa qué lado escojas. Yo siempre voy a estar contigo. Amándote, cuidándote. Cuando pasas, mi alma te hace reverencia. De qué debo hacer conciencia si respiro por... tu piel. ¿Qué debo hacer conciencia si respira 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 conciencia. Lugares tan bellos, ¿no? Esta isla es como... Es como un pequeño paraíso. Y hoy por hoy... Es nuestro. Me encantaría vivir en un lugar así. Sí. Alejada de todo el mundo. Sin ruido, sin gente. Me siento libre, Adrián. Pues listo. Sus deseos son órdenes. Bueno. ¿Qué le parece su nuevo palacio? Espectacular. ¿Nadamos? No, al rato. No, ahorita no. Mi amor, vamos. Vamos. Tantarán. 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 Vamos. Bueno, esto sí es una sorpresa. Dime, ¿qué haces aquí? Sala, vengo un minuto, pero quería decirte algo y sobre todo en persona. A ver, ¿qué pasó? Sala, lo de mi divorcio, Charlie. Ya por mí soy libre. ¿Cómo es cierto? Sí. No. No. ¿En serio? No. No. Agatha, no entiendo para qué quería verme, si ya usted y yo no tenemos nada más que hablar. Creí que te iba a dar gusto saludarme. Ven, no te parezco atractiva. ¿Cómo a ti te gustan tanto las mujeres maduras? Soy yo la que no estoy para romances con muchachitos insolentes. Toma esto. ¿Pero este es el video? No hagas preguntas. Quiero que lo lleves a la casa de tu abuela. Y lo dejes en un lugar muy a la vista. ¿Y para qué? Inés ha estado varias veces en tu casa para hablar con tu madre. Con la esperanza de recuperar el video que tú me diste. Cuando Elena lo vea, de inmediato la va a llamar. Y eso es lo que yo quiero. Que Inés lo tenga. Es el último favor que voy a pedirte. Lo que es extraño es que ella no se haya relacionado sentimentalmente de nuevo, ¿no? Sí, tuvo un vividor. Se cansó de él y lo mató a Lamparazos. Lo que me pides no tiene sentido, Rogelio. Lo lógico es que vivamos todos juntos. En familia. Como debió haber sido siempre. ¿Tan seguro estás de que mi mamá te va a perdonar? Mira, cuando la abracé, sentí que le temblaba todo lo temblable. Tu madre y yo éramos pura dinamita cuando hacíamos el amor. A ella lo que le gusta es... No me interesa conocer detalles, por favor. Me es desagradable. Si en realidad me quieres ayudar, ayúdame a salir de ese maldito lugar, por favor. Quiero morir tranquilo. Todo el mundo cree que lo de Freddy está muy raro, Gloria. Además, nadie se traga el cuento de que se reconcilió con Inés porque fíjate que nunca dio la cara ni tampoco... Ay, por cobarde. Claro. Bueno, y si existiera otra explicación, Gloria. ¿A ti qué te cuesta escucharlo? Bueno, lo que pasa es que está furioso conmigo. El otro día fue al tráiler a buscarme y yo estaba con alguien más. Ya sabes. ¿En serio? Pues sí. Ay, es que... Estaba muy deprimida y me sentía muy sola. Y pues conocí a este chavo que no está nada feo en la cafetería y pues... Pues acabamos en la cama. Dios. Y justo en ese momento llegó Freddy. Ahora que sé de verdad lo que es amar Nadie de mi vida te podrá borrar Ahora que sé lo que es amar Junto a ti todo será Será más fácil Será más fácil Será más fácil Vine porque sé que no me hubieras contestado el teléfono y necesito saber cómo están Natalia y Adrián, por favor. No sé nada de ellos. Me imagino que están bien. Respondida a su pregunta, por favor, se retira. Mira, carita de avestruz recién desenterrada. Tú a mí no me vas a seguir tratando así. ¿Me oíste? Mira, Mónica, yo te trato como me dé la gana. No creas que por ser una mujer mayor voy a tener alguna consideración. Y tú no creas que porque me dices vieja yo me voy a sentir ofendida. Te equivocas, papito. Aquí donde me ves yo sigo parando el tráfico. Pero si siempre paran el tráfico para que las ancianas crucen la calle. Yo no veo cuál es la novedad.